Bueno, ahora, Mariana Echeverría, un personaje que en este momento la verdad es que es súper rechazado, súper rechazado. Es uno de los personajes que menos quiere la gente, no les parecen carismáticos, no les gustan. Y entonces, pues Gloria Aura aprovechó y envió este mensaje a través de redes sociales que dice, Mariana, cuando estabas en el CEA y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo, hacías esto tal cual. Tú siempre has sido una bully. Yo fui a consolar a las niñas que se iban a llorar al baño por tu maltrato constante. Te invito a la reflexión. Y hay quien dice que Gloria Aura todo el tiempo se cuelga de la casa de los famosos, que en la temporada del Team Infierno también escribía mensajes como que es medio changa, colgada. ¿Cómo ves? Bueno, pues todo el mundo, ¿no? También Poncho de Nigris y todos hablando y hablando y hablando de la Wendy, pero pues no, no sabía esto de... Al tren del mame, como le llaman, ¿no? Al tren del mame. Y sí, coincido en que es de las más odiadas, pues se adueñó de la cocina, esconde la comida, les da de menos de comida, les hace bullying y luego le dice, ay, ¿a poco eso es bullying? Bullying es que te ignoren, no, bullying es que les escondas la comida, que no le digas... Que le digas... Enana, Minion... Uta. Eso. Le dijo Uta. Que también, y que no les... y que les des menos comida que a los demás. Pero ya dice que no. No, eso es... Y Ricardo Peralta dijo, yo tampoco, yo nunca he escuchado un insulto. Ah, caray, pues... No, pues... No, pues estamos en mundos paralelos. Pero, pues, hay que recordar que le dijo a Chanique que no la había nominado. Ah, claro. Ah, te lo pregunté a Chanique. Sí. Ahorita lo vas a escuchar. Más adelante, entrevista con Chanique Berman. Ahora, Mishroo Balcaba también envió mensaje a Mariana Echeverría y le dice, Marianita, ¿podrías contarnos del chico que te pretendía al que retaste para que se aventara al agua desde un barco y que jamás se volvió a saber de él? Y ya después das consejitos de vida, nena. Lo que dijimos aquí. Que esta nota, pues, se volvió viral de nueva cuenta gracias a que hace 10 años nosotros la reportamos. Claro. O sea, y como el internet ahí se quedan, todos los videos desde siempre, este, pues, mira, ahí está la nota. Entonces, Mishroo Balcaba se lo recuerda a este... A Mariana Echeverría.